llegó la hora de la magia del coleccionismo las cacerías y las amistades bienvenidos banda y comenzamos banda banda como están espero que se le estén pasando súper bien último vídeo del año y antes de empezar quiero decirles que los quiero mucho banda banda muchas gracias por este año y empecemos banda banda aquí tenemos esta figura antes de continuar va a ser un vídeo medio especial no es la gran cosa banda quédense hasta el final vamos a hacer algo así como una recopilación de todo lo que adquirimos en el año vamos a hacer algo así y es el último vídeo en cuestión de cacería probablemente por ahí haga no sé unos resúmenes de películas que ya los tenemos bastantes abandonados banda pero bueno vamos a empezar con lo que es esta pieza pertenece al videojuego fortnite no estoy muy relacionado con con ese juego banda y eso que soy gamer pero soy de la vieja escuela banda ya saben que tengo un canal de videojuegos pero vintage y todo lo que viene siendo actual pues no les doy banda no lo conozco el personaje sin embargo en cuestión de la figura se me hace una buena figura bastante bien en molde lo que viene siendo la pintura y como les comento el detalle de las articulaciones hace que sea muy coquetón pero vamos a continuar banda vamos a continuar y mire manda este hulk está bastante coquetón muy muy coquetón es un tipo buclecillo por ahí así de los que me fascinan que no coleccionó jaja cuerpo de tela con cabeza de vinil bastante bastante bien él el jugo lo estamos coquetón está re chulo está alto es muy grande es una pieza bastante grande y este calzón ese chor ese pantaloncillo rosa característico del hulk lo hace ver bastante bastante coquetón una buena pieza banda vamos a continuar y miremos a continuar rápido banda para llegar a lo que es la parte de enseñar algunas especies sillas que recolectamos en el año miren esta pieza no me las voy a llevar porque desconozco ignoro de que se traten son de metal a lo mejor es un tanto grial y lo voy a dejar pues ni modo banda banda y aquí lo que dice es que están hecho en china y que son piezas de metal y corresponde a lo que viene siendo soldados juguetes de guerra vaya soldados tanques etc todo de metal pero yo lo estoy ahora sí que medio palpando y sintiendo el metal el disque metal y yo lo veo muy muy corriente banda de pareciera plástico yo creo que las voy a dejar pasar sin embargo pues ahí está a lo mejor alguien en los comentarios me dicen no tokyo sabes que eso fue el santo grial que dejas decir este año déjame en la cajita de los comentarios y vamos a continuar banda y por aquí banda algo que es icono de méxico para ir para la banda que me sigue de argentina de españa de perú de otros países de eeuu lo que es el bucle mexicano unos luchadores bastante coquetones el santo si hay que tener aquí tenemos al aclantis bastante bastante bien banda este bucle mexicano que yo no soy amante a este coleccionable pero aquí en méxico hay mucha banda y en el extranjero que les gusta lo que viene siendo el bucle mexicano pues ahí está vamos a ver una pieza más banda banda una pieza más y que tenemos por aquí banda banda una pieza que se me hace muy coqueta a mí es una pieza de 12 pulgadas es bastante grande corresponde a lo que viene siendo la mujer invisible de los cuatro fantásticos de la toy bis muy bien van a súper articulada bueno no es articulada nada más está muy bien bastante bien una buena pieza para despedir el año con esta pieza despedimos el año banda banda será como nuestra última pieza que agarramos este año y pues bueno ahora sí vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos agarrado en el año no está todo banda banda sin embargo quiero decirles que los estimo mucho y muchas gracias pásenlas súper bien este año y aquí les dejo esto y me dejó una chiva una puta muy negra una yerva muy blanca y una buena suegra y me dejó una chiva una puta negra una yerva muy negra y una buena suegra me dejó una chiva una yerva muy negra una yerva muy negra y una buena suegra y me dejó una yerva muy negra una yerva muy negra una yerva muy negra y una buena suegra La 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 Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra y me dejó una chivita, una burra muy neguita, una yegua muy neguita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra y me dejó una chivita, una burra muy neguita y una buena suegra y me dejó una chivita, una burra muy neguita y una buena suegra. Gracias.